Doctor, soldado, mira, que noticia tan buena, oíste, los muchachos no aceptan al tipo, bajo ninguna circunstancia, ¿nos tomamos un café? No, 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 no porque estoy, voy a ir a un evento, bueno, voy a tratar de ver por donde llego porque voy a un lugar, no tengo oportunidad, pero no, pero si, bueno, nos vemos hoy, un rastico y nos ponemos al día. Bueno, ok, ok, pero te voy a explicar algo, no va a haber ninguna posibilidad de movilización en Caracas, ok, 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 y tengo un olfato que yo creo que hoy van a saquear un gran centro comercial, pero no sé cuál es, tú sabes que esta es una cosa totalmente atípica, ¿no? Pero entonces, entonces quiere decir que lo que van a hacer es paralizar el este de Caracas, ¿no? Solamente, solamente. Y eso lo están haciendo ellos mismos. Ellos mismos, o sea que eso es un autogol. Ah, y lo de los muchachos es definitivo. Sí, 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 es que ni, o sea, me imagino que alguien se lo propuso, pero no fue Liderdoso, oíste, no, nada que ver, eso vino por otra vía y dijeron que ni se les ocurriera. Ah, y el tipo, y el tipo sigue, sigue su tarea, quiere ser presidente como el lugar, es más, de una manera abierta, él se ofreció a ser el presidente de la transición, ¿qué te parece? A manera abierta, a manera abierta, o sea, no lo dijo en un medio de televisión, no, 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 se lo está diciendo a Raimundo y todo el mundo. Y el toma de a los muchachos no lo aceptan. No, vale, bajo ningún consejo. Y a la ley. No hay miedo de considerarlos, ¿sabes? Y al otro que también tiene aspiración. No, precisamente ese día era, bueno, por eso no era alternativa si la emisión estaba en mayo, pero no para quedarse ahí. Conclusión que, este, se van a decantar por uno de ellos que va a dirigir la transición. Sí, se producen unos términos de acontecimientos que ellos ya han evaluado como escenario. Este, yo doy las garantías y después toqué de queda. Y yo le agregaría una cosa que se convierte en un problema de Estado, que no veo porque no lo impulsan. Este, tiene que prohibir la circulación de las motocicletas. No, 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 no sé por qué parece que no es el momento o no se quieren enfrentar a esa situación. O sea, hay algo ahí que desconozco, no, 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 no logro, o sea, sí, por supuesto que lo analizo y veo unas aristas, pero por alguna razón no lo mencionan. Bueno, entonces esto, esto llegó para quedarse, ¿no? Así es, es que todo va a ser, todo va a ser relativamente corto, pero no sé qué puede pasar en el preámbulo de este tiempo. Y, y la otra, la otra situación es que, este, ellos, ellos lo que están es evaluando en el caso extremo de que obliguen al presidente a renunciar el candidato de, 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 de la oposición, este, que es el mismo que hablamos, ¿no? Ese está recasado de plano. Por cierto que hay el, el de, el del Marte, ¿no? ¿Cómo no? El que va a salir el Marte, ya saben, ¿no? Se convocó para el Marte. Sí, pero... No te estoy hablando, porque el que está recasado de plano es el que ya sabemos, ¿no? Exacto, claro. Pero, pero hay otro que está aprovechando, que tú sabes que están en el juego los dos de eliminarse mutuamente, pero que ha propuesto salir el Marte. Sí, pero, 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 pero mira, pero mira lo que dice uno y lo que dice el otro. Por ejemplo, este, no sé si te enteraste, pero, este, mañana, este, Eduardo López dice que va a dar la cara, que se va a entregar, que de qué me acusa. Eso porque saben dónde está y ahora lo están cuidando, ¿oíste? Y en el momento que salga lo van a llevar y dice, ¿para dónde quiere que te llevo la cola? Ah, para la fiscalía, nosotros te llevamos, mira, no te va a pasar nada en el camino. No, ¿qué es porque no va a dar una marcha? No, 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 te vas, te vas a pegar la marcha, pero cuando te dejas a, a, a 10, eso de, 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 porque, 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 lo, lo, lo que, lo, lo, lo que, lo quieren enterrar, lo que, lo quieren ver, lo quieren ver, lo quieren ver muerto como sea, porque eso sí, eso sí justifica, este, otro proceso, del cual no quiero ni siquiera evaluarlo, ¿ok? Pero mira, lo que pasa ahora, ahora salió, salió el otro al ruedo diciendo algo que no, que no, ni me imagino, o sea, no pensé que, que, que podría ser, es que lo hizo con, con una manipulación tal, que dice que Twitter va a encontrar uno que dice que, 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 que él pide, este, eh, darle foco a las protestas. ¿Darle? Es que, 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 es que no, yo, tú sabes que para mí, en mi ajedrez, ese sujeto es un peón, ¿ok? Pero lo de ahorita, hace mucho tiempo, pero lo que no entiendo es esa, exactamente, expresión que, 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 que dice, que, que la expresa, dice, pido darle foco a las protestas, ¿de qué estar hablando este tipo, chico? Y, y, y también pienso que no se puede quedar atrás, porque el otro se lo va a comer, pero el otro, el otro está inadimitado y, y la gente no lo mira, porque, la, la misma, la misma ultraderecha sabe que es un loco carretera, pero, pero, ¿qué habrá planeado el loco carretera? Ah, ¿por qué tendrá en mente la derecha utilizando al loco de carretera? El que está detrás. Sí, exactamente. Pero no es, pero no es el recundiado por los muchachos, ojo, oíste, porque ese grupito tampoco comulda con ese señor. Entonces no me imagino quién puede hacer. Yo tampoco. Y, 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 y ayer en la, en la, en el programa de, en la, en la cadena de, de Nicolás, este, Diosdado dijo, dijo cuatro cositas, ¿no? Pero siempre a mi lado a la de Nicolás, o sea, Diosdado, ahora te digo algo, que esa derecha no se equivoque, porque esto se puede convertir en un canterero. Que no va a durar, que no va a durar mucho, porque la derecha no tiene poder de fuego, salvo que cuenten con, con elementos, eso sí, tienen la plata pareja. Tienen un fondo de 120 mil millones de bolívares, que lo reunieron a la velocidad del rayo. Eso es bastante. Para, para pagarle a citarios motorizados y armarlos es mucho dinero, porque te pagan 3 mil bolívares diarios, ¿ah? 3 mil bolos diarios te pagan, y la recluta va por 300 y pico. Ahora, eso está focalizado en Caracas, ¿qué te parece? Es cosa tan atípica, ¿no? O sea, te levantas un proceso de protestas, pero las manifestaciones de calle están en Caracas, en el interior no hay nada. De Margarita, una, una, cerraron una calle, pero la gente hoy está trabajando. En Barquisimeto, este, el de Falcón tiene, eso más o menos controlado, porque allá la gente es un chipluma. Yo no sé exactamente cómo es que los barquisimentanos interpretan esa expresión, ¿ok? En Puerto Ordaz sí hay algo preparado, pero las cadenas comerciales detienen a los saqueos, o sea, dicen que eso daría espacio a que saquearan los centros comerciales. En Aragua, tú no ves manifestaciones en Aragua. En Valencia, una que otra, pero sin mucha fuerza, porque el valenciano del este no le interesa nada a los patas en el suelo que están en la zona marginal. ¿Maracaibo? Es que soltaron la recorrida de, de la policía, este, y desde que está, la gente no se atreve. ¿Táchira y Mérida? Eh, Mérida, Mérida está ahorita acuartelada, ¿saben? Estado de Citi, o sea, Mérida está bajo recorrida militar por todas las principales avenidas. No sé si hoy iban a reanudar, no, no estoy seguro porque no me he informado. En Táchira, en Táchira están haciendo el mismo operativo de Mérida. Tienen los contingentes en recorrida, o sea, a tuya deja ahí. ¿Seguimos en conversación? Sí. Ok, te llamo. Chao. Bueno. Muy bien. Salud.